Durante los meses de enero y febrero de 2017, Chile sufrió los peores incendios de su historia. Se arrasaron nada menos que 587.000 hectáreas. Eso es una superficie equivalente a la provincia de Alicante, todo ello arrasado por el fuego. Aquí veis una imagen de satélite donde se aprecia la magnitud de esos incendios con esas grandes humaredas de focos que estaban situados en la zona central y sur de Chile. Y aquí vais a poder comprobar a través de una animación cómo evolucionó el monóxido de carbono procedente de esos incendios gigantescos. Gracias a un satélite se ha podido construir esta animación y veis cómo va fluyendo y todas esas partículas procedentes de la combustión van enganchándose, por así decirlo, con la circulación general de la atmósfera.